En el vídeo de hoy todos los ores son en Lucky Blocks y nos pueden dar desde cosas muy buenas a cosas absolutamente inútiles como las que me están dando ahora mismo Cada vez que nos acercamos a un ore se convierte en Lucky Block ¡Empezamos vídeo amigos! Pues chicos empezamos el vídeo de hoy, vamos a pillar un poco de madera y ahora bajaremos a la mina Porque ya sabéis, todos los ores son Lucky Blocks Veremos a ver si tenemos suerte y podemos pasarnos Minecraft de una manera muy rápida O a lo mejor se nos complica mucho y de repente nos cuesta un montón pasarnos Minecraft No lo sabemos, pero lo sabremos a continuación, ¿a que sí, señora vaca? Dicho esto chicos, ahí está, nos crafteamos una mesita y yo diría, ujo, vale, tenemos Lucky Blocks El agua este está un poco loca, también te digo, parece ser que esto era carbón y ahora es Lucky Block Eh, ok, no pasó nada Ahora sí, ojo, tenemos el bloque de piedra Es un bloque de piedra con encantamientos Vale, aspecto de Grifiro 10, ok, me sirve como si fuese un arma, ¿no? Espérate, vamos a probar Pues sí, escucha, ni tan mal, eh, ni tan mal Ok, me pillo esto de aquí ¿Qué es esto? Una varita de protección ¿A qué sirve eso? Ahora probamos, vamos a quitar esto que me está dando un poco de toque que se esté bugueando así el agua Espérate, me han dado, me han dado aquí arenita Tuki, 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 perfecto Y pongo unos cuantos bloques de estos de piedra encantada a todo por saco el agua Se está bugueando el agua, chicos, porque según entiendo, los Lucky Blocks son esponjas Bueno, así lo hizo el creador del mod Nosotros tenemos que jugar a su mod Que por cierto, lo dejaré en la descripción para la gente que lo quiera probar Dicho esto, tenemos arenisca, tenemos algunos bloques que nos pueden servir Cuidado, cuidado No ha salido Vale, me han dado también una barca Ok, ok, eh, tenemos un problema Tenemos un problema, protección Ostras, pues tampoco me sirve para mucho, eh Tampoco me sirve para mucho esta protección si de repente se ha roto Hagamos como que no lo veo, voy a romper otro Me cago en la leche, me han salido más aldeanos Diría yo de que por ahora no puedo luchar contra ese señor Por lo menos con la mano, no Vamos a buscar otro sitio donde haya Lucky Blocks Lo miramos y a ver qué nos sale Espero tener suerte Ya de una empezamos bastante mal porque no he recibido absolutamente nada bueno Ah, mire, espérate Podría haberlo matado con esto de aquí, ¿no? Porque literalmente quito un montón de vida con esta piedra Aspecto igno, filo 10 Ah, filo 10, chaval Adiós, el pollico Tuqui, tuqui Vale, nos llevamos comida Ya tenemos bastante comida, por cierto Y lo mejor de todo es que tiene aspecto igno la piedra esta Así que básicamente puedo matar a todos los mobs Y saldrá la carne cocinada No tengo que cocinar nada Eso me gusta bastante A ver, nos fijamos bien Rompemos Nada en absoluto Esto A ver, me vendrían bien los aldeanos, pero bueno Tengo 32 de esmeralda ¡Ujo! Arco ¿De qué es el arco? Está midiendo un zombie, tengo miedo Multiarco ¿Qué dices? Vale, ¿el zombie este qué? Oh, no le pego rebote, claro Como lo estoy pegando con una piedra Vale, tenemos un arco de multiarco Multiarco No sé para qué va a servir eso Pero bueno, lo veremos a continuación Más bloques por aquí Vale, zanahorias Zanahorias me sirven Bueno, dos zanahorias la verdad que No es que sea un montonazo Pero bueno, igualmente Me sirve Ojo, esto sí me sirve Vale O sea, es justo lo que necesita Por cierto, ¿el multiarco este qué hace? ¿Eso es una aldea? Es una aldea Lul Vale, ¿Multiarco? ¡Ojo! Que tiene mazo flechas tú Eh, pero ¿gasta mazo flechas también o no? Ah, que no tengo armadura No tengo nada No tengo nada de armadura, chaval Eso no me gustó tanto Vale, es de noche Hay que tener cuidado Iba a llevarme la lana para hacerme más camas Pero me voy a llevar la lana ¿Por qué no? Porque puedo Ahí está, perfecto Ojo, el golem, ¿eh? Del golem puedo sacar hierro Eso No nos olvidemos de esa cosa Que podemos sacar del golem hierro Y hay un golem ahí que acabo de verlo Perfecto Escucha, con filo 10 Le estoy reventando un golem con una piedra, bro Es la leche esto, ¿eh? Con una piedra acabo de reventar un golem Perfecto Tenemos 4 de hierro Con eso ya podemos ir avanzando un poco Puedo hacer por lo menos un cubo de agua Que eso sí que me vendría bastante bien Comida Me sirve Vamos a intentar ahora meternos en alguna mina A ver si encuentro alguna cerca Yo creo que sí Ojo, tenemos Tenemos Lucky Block ¿Vale? Uh Uh, es grande la mina, ¿eh? Es grande la mina Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me voy a cargar a la araña esta Así de paso ¡Ostras! Todo lo que tengo, ¿eh? Vale, hay mazo Lucky Block Aquí sacamos mazo, tú Ok Buenísima Este va a venir Por cierto Si en algún momento del vídeo Os dais cuenta de que Se ve un ore Cuando nos acercamos Tucu, 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 tucu Mágicamente se convierte en Lucky Block Está hecho así ¿Qué nos saldrá ahí? Vale, el aldeano Ujo, espérate El zombi se va a morir El zombi se está a morir, chavales Cuidado Cuidado Eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eh, necesito pasar Vale Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a comer Eh Ese zombi me preocupa mucho Me preocupa un montón ese zombi ¿Eso qué es? Una barra de slime Hombre, la verdad es que creo que no sirve para mucho, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras, tú! Vale, 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 vale ¿Tengo barra Blaze? ¡No! No me lo ha dado Vale, puedo poner blazes O sea, literalmente Necesito ir al nether Seguro explicando Lucky Blocks A ver si alguno me da algo útil Por favor, no me explotes Me cago en la leche Ok No me explote ninguno Algo muy tocho necesito Vale, manzanas no son No es que sea la cosa más tocha que pueda encontrar en Minecraft Sinceramente, ¿eh? También te lo puedo decir Pero bueno Igualmente Matamos a este señor Ok Perfecto Armadura Tengo armadura ¿Qué? ¿Qué? Uy, chaval Cuidado Cuidado Con estos zombis Que estos zombis me la pueden liar mucho Hoy tengo que jugar Muy, muy atento Porque la verdad No tengo ni espada Escúchame Eh, bueno Que me devuelve los golpes Esa rata Esa rata me devuelve los golpes Espérate Cuidado Nos vamos por aquí, amigos No quiero Se acaba de morir ese Vale Se acaba de morir el zombi ese No sé cómo Se ha muerto Lo cual, bueno Es una alegría para mí Me vendría bien encontrar algo decente Algo que me Que diga Uuuu Pues la verdad es que eso no es algo decente Eso es algo malísimo Que por cierto Voy a hacer así Nada de locos Ya está Escucha Hoy estoy jugando Yo creo que estoy jugando demasiado bien Terrible Otro zombi de estos raros Vale Este zombi por lo menos no tiene el knockback Ah Ya me acordé lo que necesitaba 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 recuperar la armadura Que había Ah Que la armadura está más rota Que bueno Que yo entero Vamos Que no No merece la pena Ni bajar por esa armadura Ok Vale Tenemos barra Uuuu Barra de regeneración A ver Toma Vale Tenemos regeneración Eso me sirve Vale De vez en cuando voy a poder usar la barra Pero no siempre la puedo usar Por lo que estoy viendo Yo sigo rompiendo Lucky Blocks A ver si en alguno Lava ¿Cómo? Uuuu Obsidiana Vale Tengo obsidiana Aldeano Aldeano Tienes que morir bro Tienes que morir bro Si Uuuu Vale 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 Ven Ven Nice Como hemos enlazado Como hemos enlazado ahí Con el zombie Vale Perfecto Esto es la leche Esto es la leche Poder curarte con la varita Así tranquilísimamente Vamos a ver Cubo Vale O sea que Básicamente he hecho el cubo Para absolutamente nada ¿Y esto? ¿Un rayo? Para de rayo ¿Qué hace? ¡Ostras! Vale Eso me va a servir para matar a los zombies Estos apasquerosos Que aparecen todo el rato Arco Otro arco Necesitaba arco Perfecto ¿De qué es? Vale Flechas tengo muchas entonces ¿No? Si Tengo un montón de flechas Lo que si que voy a tirar Arco automático A ver ¡Ostras! Lo único que estoy perdiendo Más dos flechas creo Vale Me sirve ese arco Buenísimo ese arco Vale Otro arco Pero este no tiene encantamientos No me sirve ¡Ojo pollos! Se acaban de morir por lava los pollos Bueno Nosotros les ayudamos un poquito Así Tranquilísimamente Porque necesitamos comida ¡Toco! No lo puedo probar ahí A ver Espérate Y si lo pongo Uy no ponea eh A lo mejor tiene como un Un tiempo Espada de diamante con empuje 200 Me cago en la leche en el cabeche tú ¿Qué es eso? Perfecto O sea que si me puede tirar las cosas El chaval ese ¿Qué es eso? Tiene t Ok ¿Esto qué hace? Hay un aldeano ahí ¡Aponete tú! De locos Arco explosivo ¡Ostras tú! ¿Si explotan los lucky blocks? O sea Literalmente si explotan los lucky blocks ¿Qué pasará? ¡Me dan los lucky blocks! Vale Me los llevo Vale Pero si yo pongo la esponja por aquí Por ejemplo Ponte que yo quiero sacar los lucky Y los pongo por aquí ¿Qué? Vale Los puedo seguir mirando ¡Ojo herramientas! Por fin Escúchame Las herramientas tenían que haber aparecido como hace mil años No ahora ¿Cómo de lava? Me sirve Ah que es un mini volcán Ah que yo puedo hacer un mini volcán ¡Ojo! Vale Este me sirve Este me sirve Este es un volcán de lava chicos Podría servirme hasta este bloque Hay más lava tú O sea podría hacerme el portal aquí Voy a matar al enderman A ver si me da un enderpearl Que la verdad estaría bastante gucci Vamos a por el enderman No El enderman desapareció por el agua ¿Por qué tengo tan mala suerte tú? Durméndome hayo amigos Perfecto Diría yo Que a partir de ahora Deberíamos de ir a buscar Un poco de lava en la superficie Y en el nether Seguimos pudiendo picar algunos ores Porque en el nether también hay ores Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Eh Rompemos de estos Cuidado Cuidado el zombie Cuidado el zombie Cuidado el zombie Perfecto Me ha dado su armadura Me sirve la armadura que me ha dado Herramientas de hierro Ok Me gusta Me gusta Me gusta las herramientas de hierro El barco Lo voy a tirar El hacha Sí Necesito más cosas Necesito más cosas Necesito cosas buenas Por favor ¿Es una varita? Barra de invisibilidad ¿Qué dices? Ostras tú ¿Soy invisible por cuánto? 10 segundos Vale Si se me lía mucho Puedo ponerme invisible Claro No la puedo liar No puedo romper estos bloques de aquí al lado Pero lo que puedo hacer es esto Y lo puedo quemar ¡He convertido al aldeano en bruja! No me lo creo Con el rayo Vale Ha muerto ¿Ha dado algo? Nada, nada Penita, pena, penita Vale, un arco Un arco me puede servir de mucho Multiarco No, ese barco No, ese barco ya lo tengo ¿Qué es esto tú? Barra de poción A ver ¡Hola, velocidad! Me dará Me dará literalmente Pociones random ¿Esto? Lava Vale Me estoy haciendo aquí Un portalsito ¿Yo o qué? Vale, un blaze Un blaze es una cosa muy buena Si me diese una barra de blaze Pero claro Como no me da Ningún blaze me ha dado Una barra de blaze Chicos El zombie es chetado Muy chetado además Espérate Si me meto la poción Ah, solo es velocidad La poción es de velocidad solo Bueno, por cierto Soy flash Ay, verdad Por favor Que en este portal Este en el cofre No sé Uno es 10 De obsidiana iba a decir Pero no Me dan uno Y da gracias Pero lo único Es encontrar Lavita Lavita bonita Para que me lave la carita 20 minutos después Chicos Creo que tengo Un charquito de lava Llevo por lo menos 10 minutos Buscando los charcos de lava Y no había ninguno O sea He visto este Porque se estaba quemando el árbol Vale Y además Es muy limitado este charco Por lo tanto Tenemos que hacerlo bien A la primera Amigos Tres de altura Tengo que poner aquí la cosa Vale Y debería de estar bien Debería de estar Toguchi Debería de estar Toguchi Así que vamos haciendo Uh, ahí no Vale, ahí sí también Vale, perfecto No sé por qué No lo pillo a la primera Pero bueno Igualmente Ya me están saliendo Mucho mejor Los charquitos estos Bueno, los charquitos No son charquitos Sino que son Los portalcitos estos Ya me están saliendo Mucho mejor, eh Con la práctica Me hago maestro, eh Me hago maestro De los portales, chaval En principio Esto Ya tenemos aquí el portal Mechadito Tuco Perfecto Nah, de locos Escucha Me están saliendo los portales Estos Perfectísimamente Veremos a ver Por favor Que tenga suerte Por lo menos en el nether Y aparezca al lado de Uf Quiero aparecer al lado De algo, tío Eh, en principio No hemos aparecido Al lado de nada bueno Me voy a guardar las coordenadas Y vamos a ver Si encuentro Y yo creo que por allí Puede haber Eh, algo bueno Por cierto Ahí está Lucky block en el nether Vale, no quiero ni No quiero ni pasar por allí La verdad Espero que aquí abajo Puede haber desde aquí Algún Alguna cosa buena Mmm Me voy a echar Esto Si caigo y hago Pum Ojo Vaya Vale, chicos Tenemos que volver a bajar Ahí abajo Donde hemos muerto Antes Y se nos puede liar Tengo muy pocos bloques Tengo muy poca comida Y hay muchos esqueletos Vale, voy a bajar Literalmente Me voy a hacer así Creo que es la única solución Que le puedo poner ahora A mi bajadinha Eh, por favor Dime que sí Otra muerte más Ay, chicos Acabo de matar A un ghast Aquí que me estaba molestando Creo que ahora Sí podré bajar Por favor Dejarme bajar Voy a ir con mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Cuidado Os lo prometo Voy con el máximo Cuidado que pueda Necesito llegar hasta allí Si llego hasta ahí Ya puedo bajar Tranquilísimamente Vale Tengo aún bloques Tengo aún unos cuantos bloques Que puedo usar Que, por cierto Literalmente Lo he ido consiguiendo ahora Vale Hasta ahí Eh, por aquí No me choco No me choco Perfecto Creo que llego Vale, perfecto De aquí ya No creo que muera Saltando Por favor Dime que están mis cosas No way Mis cosas Se han Esfumado Amigos Han pasado Más de 5 minutos Desde la última vez Que estuve aquí Estamos en un problema Bastante, bastante grave Pero por lo menos Tenemos más lucky blocks Ojo ¿Me sirve? Ay, de verdad Vamos a tener que conseguir Otra vez Todas las cosas de vuelta O por lo menos La mayoría de cosas Que teníamos antes Ojo ¿Esta barra qué es? Barra de fuego A ver Toma Adiós Pues no le he hecho tanto Pensaba que le iba a hacer Un poco más Vale Tenemos que tener mucho cuidado Necesito comida Necesito conseguir comida De cualquier forma Eh, ok Corre Vamos a buscar Ores en el nether Porque ahora mismo No puedo volver atrás Porque no tengo subida No tengo subida Para subir ahí arriba Y además Necesitamos encontrar La nether Ford Unos momentos después ¡Ojo! Lo que tenemos aquí chicos Tenemos La fortale... Menos mal Escúchame Menos mal Algo bueno me ha pasado Me voy a morir Porque no tengo pico O sea, literalmente Llevo saltando De bloque en bloque Un buen rato No he encontrado pico Uf Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Me tengo que escapar Que por cierto En la barra esta De hielo Vale, me sirve Me sirve, me sirve, me sirve Que no lo había usado nunca Vale gente Me he alejado un poco De la fortaleza La fortaleza sigue por allí Porque necesito Encontrar cosas útiles O sea, necesito básicamente Ores Y en esa zona No había ores Porque necesito Necesito cosas No puedo entrar a la fortaleza Sin nada Por lo menos Este bloque Este bloque que está chetadísimo Lo puedo usar Pero es que no había nada En la fortaleza O sea ¿What? Esto nunca nos lo había pasado, eh Vamos a ver si encontramos algo útil Porque de verdad Necesito cosas No puedo No puedo ir a la fortaleza Desnudo Bueno Y con este tío tampoco Chicos Tenemos nuestra primera barrita De blaze Por fin Por cierto No tengo comida Estamos en apuros Ojo Vale, manzana Manzana me sirve Para comer un poco Porque de verdad Que estoy muriéndome Literalmente Vale, obsidiana Tío de obsidiana Eso sí me sirve Eso sí me sirve Fíjate tú por dónde Vale, multiarco Me vendría bien el arco que teníamos antes Por cierto El arco automático No lo quiero El arco que teníamos antes De explosivo Ese sí que era buenardo Vale ¿Qué es eso? Ojo, vale Ojos de ender Y barras de blaze Me sirven también Por favor Que no me salgan Los zombies esos Asquerosos Que de verdad De verdad Me han salido como 50 zombies de esos Vale, arco explosivo Esto es otra cosa Manito Voy a pillar Ojo, más ojos Voy a pillar rápidamente Las cositas estas Espada diamante Me sirve Aunque yo creo que la piedra Es mucho mejor Creo Que con nueve ojos de ender Y encontrando más Más ojos de ender En el overworld Yo creo que no necesito Ni siquiera pisar la fortaleza Voy a volver al portal ¡Hala! ¡Te la comiste, guacho! Ahora vamos al portal Nos vemos al mundo normal Y vamos a nuestra aldea A recoger un poquito más De lucky blocks Que yo no sabía Que en los lucky blocks Estos podían sacar Cosas buenas Lo único que Tengo las cosas buenas En el end Terrible Toma, niño Explosión Que no ha muerto De una explosión así No será este El gas más setado De todos Gente Acabo de encontrar Una villa Del desierto Volviendo a casita Ni tan mal Eso sí He dado un voltio entero Para volver a casita Que flipas Y yo creo que Debería de bajar A la mina de aquí Rápidamente Buscar más lucky blocks Que por cierto Tengo cuatro Que podríamos Spawnear aquí mismo Tuki Tuki Barra de curación Me sirve Vale Y aldeanito Buen ardo Aldeanito Multiarco No me sirve Para absolutamente nada Pero la barra De regeneración Sí Vale La barra de TNT Ojo Más portales Me sirven Seis portales Tenemos ya Sigamos Vale Un cubito Pico Vale Pico de diamante Me sirve Ojo Nueve Un lucky más De esto Que me habría necesitado Vale Aquí herramientas De hierro Que no necesito En verdad Porque ya tengo diamante De aquí Espero que me salga Algo buen ardo Por favor Por favor Vale Ya los tenemos Vale Esto si me sirve Perfecto Nos vamos Me voy a arriesgar Matar al dragón Sin equiparme Nada de armadura Me saldrá bien No lo sé Lo intentaré Con todas mis fuerzas Dormiré aquí Ahí está Perfecto Y aquí en medio Vamos a hacernos El portal Desde aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Perfecto Tengo Ay que no me falta Me faltan ojos Me faltan 3 ojos Chicos Ok A bajar a la menita Otra vez Que necesitamos los ojos A buscar ores Que son lucky blocks Eh como se Ojo vale Pero menos mal Media hora y tatú Ok amigos Vamos a ver Tres últimos ojos Y tacatrún Voy a dormir por si acaso Una última vez aquí Estamos preparados Estamos ready amigos Tenemos bastantes flechas No tengo nada de armadura No tengo nada de armadura Puede ser que moramos No he podido recuperar Mi armadura Estamos ready Voy a pelear con esta Con esta espada Y va a decir Con este bloque Para adentro Vale Mal sitio Pero por lo menos Tenemos el bloque de piedra Super chetado Que el cual vamos a usar También para hacer La escalerita Ahí está Señora dragona No sabes lo que te espera No sabes lo que te espera Voy chetadísimo Te aviso Ah no me he traído agua Para los waterdrops Vamos a tener que matarla Desde lo lejos Amigos Vale Si tiro para allá Y explota Hace doble explosión Creo Y si yo le tiro al dragón Bueno chaval Que le hago doble explosión Al dragón también No puedo disparar A un laico sin darle Tengo que darle De lleno Como siempre Cuidado Vale Vamos a probar una cosa Vamos a probar una cosa Vamos a probar una cosa Le podré reventar Con la Le podré reventar Con las explosiones Vale Si le hago las explosiones Abajo Ojo que sí Ojo que sí Ojo que sí Le quito más su vida Le quito más su vida Vale vale No no por favor Por favor Por favor Ah Menos mal que me he echado La regeneración La regeneración me ha salvado la vida Chicos Purísima la regeneración Chicos Ok Lo vamos a matar así Lo vamos a matar Literalmente disparando Al suelo Vale Por favor explota Si mato todos los cristales Podré matarlo fácilmente Al dragón Pues nada Aquí me queda un buen rato Hasta explotar Todos los cristales Porque literalmente Hoy la verdad La mano la tengo muy Mal Bueno Por lo menos aparecemos Al lado del portal Adentro otra vez Vale Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Ahí está Ahí está Ahí está Dragoncito Disfruta 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 Corre 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 Regeneración Echada No Bro Que te hice yo No te hice nada Amigo Me siguen aún Me siguen aún Vale chicos He recuperado He recuperado todas las cosas De vuelta Voy a tener Creo que tengo una estrategia Voy a pasar del dragón Y voy a intentar romper Primero todos los cristales Porque el de verdad Matarlo con todos los cristales Activos Está bastante Bastante complicado Me he quedado sin flechas Estamos bueno Estamos muy mal Estamos muy mal Estamos terriblemente mal Chicos No hay flechas Pero sí que hay barras de TNT Necesito subirse aquí arriba Chicos Vale Bueno Me sirve Ha explotado por lo menos Voy a tirar hacia allí No no me mates No me mates Por favor Aquí no Donde tú quieras Pero aquí no Vale Tenía 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 Y con esto Con esto sí A punto Creo que ya lo has destruido ¿Verdad? Está destruido Espérate No voy a tener que morir Una máquina tú Una máquina Una máquina Una máquina Como acaba de pensar El reto final Chicos Voy a tener que matar al dragón Literalmente con lo que tengo Va a ser Bastante complicado Creo que es una de las veces Que más Me está costando El dragón Ok La cabeza allí Dos de TNT Vale Solo puedo soltar uno Solo puedo soltar uno ¡Ojo! Buen daño Estoy por ir Con invisibilidad Así Y darle con la piedra Al dragón A ver qué onda Vamos a probar Escucha Pues le quito bastante Ostras Esto sí que no me lo esperas ¡No! Por favor Dime que tengo cosas Dime que tengo cosas Hay un fuego ahí Ese fuego me da un miedo Que flipas No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Amigos No tenemos nada O mato al dragón A puñetazo O no sé cómo No sé cómo lo mato Ahora mismo Bueno Lo único que me queda Es pegarle al dragón Hasta que me mate Que literalmente me va a matar En cuanto me suba para arriba Y voy a buscar Lucky Blocks Otra vez Porque claro No hay forma de pasarse Minecraft ahora mismo Si no es así Por cierto ¿Me podría matar al dragón A mano? Le acabo de quitar Muchísima vida Al dragón a mano Esperemos que baje Y le pegamos otra vez Que a la mano ¿Por qué no? Vale amigos Está bajando otra vez Vamos a continuar Con la manita Pegándole a la dragona Espero que no me mate De verdad Espero que no me mate Espero que se comporte bien conmigo Y de repente Pueda matar a la dragona Con la mano Porque estoy flipando Minecraft Pero los otros Están Lucky Blocks Y además Mato a la dragona Con la mano Bueno Iremos mejor A por unos cuantos Lucky Blocks Antes de ir a por la dragona Y ya después Vamos a por la dragona Chicos Por lo menos No sé Para tener algo Vale gente Tenemos Lucky Blocks ¡Ojo! Bueno la leche Me cago en todo lo cagable ¡Ojo! Ahí tenemos un arco Ok ¿Otro arco? ¡Ojo! ¿Era diamante? ¿Salió diamante? Salió diamante un segundo Y de repente desapareció ¿Me lo apareció a mí? ¿O vosotros también lo visteis? Por cierto Ya que tengo la enderpearl La uso ¿Esto qué es? Arco automático No me sirve Vamos a probar así Matar al dragón Le queda ya poca vida Le he quitado bastante vida Con la mano Así que No debería ser muy complicado Se me ha ocurrido una cosa Para que el dragón No me pueda sacar volando Y yo pueda seguir pegándole Con la manita desde abajo Voy a poner una barca Debajo aquí Y voy a estar desde la barca Que sí Que le voy a quitar menos vida Pero escúchame Ah No llego No llego a pegarle A seguir disparándole con la manita Ahora sí Ahora sí ¡Ojo! Buenísimo No me lo creo Que no tengo agua Que no tengo agua Pues tengo heno Y en el heno también puedo rebotar Nah Soy una máquina Así es la vida amigos A veces lo matas con la mano A veces lo matas con un arco A veces lo matas No sé Con la mirada Porque vosotros me matáis con la mirada ¿Ves? Chicos Completamos Minecraft De la manera más extraña posible Literalmente matando al dragón Con la mano Le he quitado casi toda la vida Con la mano Dicho esto Espero que os haya gustado Este mod de Lucky Block Que lo dejaré en la descripción Si llegamos A 15.000 likes en el vídeo Dicho esto Vámonos Para adentro ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!